Yo soy fanática a ti, yo soy fanática a tu jeta Y yo fanático a comerte completa Tú eres fanático a mi, tú eres fanático a mi jeta Hombre tú, con tu ajeno, vengante quieta Yo soy fanática a ti, yo soy fanática a tu jeta Quédate, quédate, quédate Tú eres fanático a mi, tú eres fanático a mi jeta Y yo fanático a tu mente completa Y tú aquí quieta, lo ves que tú no respetas Date tranquila, prima tú me tienes quieta Que vas completa, dale un toque a la corneta Que por arriba yo voy a pasarle al que se meta Que si se tira, todo va a salir al gusto Y no me digas que tú me matas por gusto Que yo te gusto, que tu novio seca un bulto Y un día de esto, lo voy a hacer pasar un ruto Yo soy fanática a ti, yo soy fanática a tu jeta Y yo fanático a tu mente completa Tú eres fanático a mí, tú eres fanático a mi jeta Hombrelo, papi, no me estás de quieta Yo soy fanática a ti, yo soy fanática a tu jeta Quédate, quédate, quédate Tú eres fanático a mí, tú eres fanático a mi jeta Y yo fanático a tu mente completa Llego tu papi, el papi que te quite el traje Soy el menor, chula déjate de aguaje Yo no sé por qué estás puesto fanática a mí Es lo que yo siento papi, estoy puesta pa' ti Si tú te aguasas pa' mí, ven y cógeme la espada Arrímate pa' acá para darte una tocada Después cuando te vea fajada con la jugada No me eches la culpa mamita, a mí de nada Tú eres fanática a mí, yo soy fanática a ti Que tú estás loca por mí, que yo estoy loca por ti Que tú estás puesta pa' mí, que yo estoy puesta pa' ti Que mami la tentación no la puedo resistir Tú eres fanática a mí, yo soy fanática a ti Que tú estás loca por mí, que yo estoy loca por ti Que tú estás puesta pa' mí, que yo estoy puesta pa' ti Que mami la tentación no la puedo resistir Yo soy fanática a ti, yo soy fanática a tu jeta Yo fanático a comerte completa Tú eres fanático a mí, tú eres fanático a mi jeta Yo soy fanática a ti, yo soy fanática a tu jeta Tú eres fanático a mí, tú eres fanático a mi jeta Yo fanático a comerte completa Y aparte, tú sabes, con DJ Yolanda seguimos haciendo cosas ¡Nos fuimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!